Los beneficios que esconde la ausencia de Meghan Markle en la coronación de Carlos III. Meghan Markle se quedará en California celebrando el cumpleaños de Archie mientras Harry hace una visita fugaz a Londres para la coronación de su padre. El evento del año está próximo a celebrarse. El 6 de mayo, los ojos de millones de personas estarán puesto en Londres. Concretamente en los diferentes escenarios que se tiene previsto que formen parte de la celebración de la coronación de Carlos III, 74 años, como rey de Inglaterra. Todos los invitados han confirmado su asistencia o su ausencia y sin duda, la más sonada ha sido la de Meghan Markle, 41 años, la mujer del príncipe Harry no estará presente en la abadía de Westminster cuando su suegro sea coronado y ungido como rey. Han sido meses de duras negociaciones que han dado muchos titulares y especulaciones sobre las posibilidades que tenían los duques de Sussex, a la hora de enfrentarse a una situación tan compleja como este hecho histórico. Las tensiones entre la familia real y los royals exiliados, han hecho más complejo el proceso de decidir cuál iba a ser la postura oficial de la pareja formada por Harry y Meghan. Finalmente, Markle se quedará en Montecito, California, con sus dos hijos, Archie y Lilibet Diana y el hijo del monarca asistirá en solitario a su país natal, en lo que se espera que sea una visita fugaz. Beneficios de la ausencia de Meghan Markle en el gran día. El rey Carlos III afirmaba que estaba triste de no poder contar con su nuera y sus dos nietos en el día de su coronación, pero que a la vez estaba feliz por poder tener a su lado a su hijo menor. Desde luego, no todos los miembros de la familia real tenían la misma opinión que el monarca y algunos de ellos han respirado aliviados al saber que la duquesa de Sussex no participará en este evento. Una de las personas que más felices están de esta decisión es Kate Middleton. Que Meghan Markle no esté presente en la coronación de Carlos y Camilla permite que el ambiente a lo largo del día con la prensa sea mucho más fluido y dinámico. Los ojos no estarán centrados en ver qué papel tienen los duques de Sussex en esta ecuación, sino que dejarán que los protagonistas sean aquellos que tenían previsto serlo, como los propios monarcas ya coronados. El temor de la institución era que si acudían Harry y Meghan todos los focos se centraran en ellos y se perdiera el norte y el verdadero motivo de este acto, la coronación de Carlos y Camilla como nuevos reyes de Inglaterra. Los príncipes de Gales y sus hijos no serán eclipsados ese día por la aparición de los duques de Sussex. Kate Middleton y el príncipe Guillermo serán también protagonistas en este primer sábado de mayo y sus hijos tendrán un papel relevante en la celebración de la coronación, ya que irán en un carruaje junto a ellos, tras los monarcas, mientras saludan a la multitud que se aglutinará para poder ver de cerca a los royals pasar de camino al palacio de Buckingham. Tanto el príncipe George, nueve años, que hará de paje oficial de su abuelo, como el príncipe Guillermo, que se arrodillará frente a su padre, una vez éste esté coronado, serán figuras importantes en un día tan simbólico. Quizás se pueda ver una imagen más cercana del príncipe Guillermo y su hermano, el príncipe Harry, al no estar Meghan presente, aunque en esencia, el heredero al trono, estaba molesto con su hermano por la publicación de sus memorias, en las que dejaba mal parados tanto a él como a su mujer, Kate. La ausencia de la duquesa de Sussex supone también un gran alivio para ambas partes porque nadie se verá forzado a tener que compartir momentos con una persona con la que no le apetece estar, de modo que habrá que olvidarse de las imágenes incómodas. Esta situación sí que se dio en el funeral de la reina Isabel II, cuando los príncipes de Gales caminaron y posaron junto a Harry y Meghan en el camino de Windsor fue para Kate Middleton, una de las cosas más difíciles que había tenido que hacer. ¿Qué obtienen Harry y Meghan si la duquesa de Sussex no acude a la coronación? El príncipe Harry sí que estará presente en el día que su padre, el rey Carlos III, será coronado y ungido rey de Inglaterra. Como hijo del monarca es importante que los dos retoños de Carlos y Diana estén presentes en este evento histórico. El soberano debe ser una figura que aporte unidad a la nación y si hay tensiones y discrepancias en su propia familia, es posible que el pueblo ponga en duda la estabilidad de su mandato. El hijo menor de Carlos III mantendrá un perfil bajo durante la coronación, una postura que beneficia a la familia real británica. Lo que habrá que esperar a ver es el trato que recibirá el príncipe Harry durante su estancia en la capital británica. Si la institución ha designado que tenga un trato de primero o por el contrario sea de segunda, tal y como sucedió en el jubileo de la reina Isabel II. En su última visita, al ser hijo del rey, en el funeral de su abuela, los duques de Sussex, recibieron un trato distinguidos entre el resto de miembros de la familia Windsor. El royal exiliado luchará por mantener el estatus recibido la última vez y luchará por mantener sus títulos y privilegios como miembro de la familia real. La asistencia de Harry a la coronación deja ver la posibilidad de una reconciliación entre los Windsor y los duques de Sussex. Algo que lleva pidiendo el príncipe desde su salida de la casa real y, a pesar de las incendiarias declaraciones que ha vertido en sus memorias y las posteriores entrevistas, e incluso después de que Meghan y él hayan sido expulsados de Frogmore Cottage.